Cuando mi papá fue enterrado, nada más había ese, ese, a esa tumba, y luego, pues, el segundo era mi papá, luego vino así, así, así. Bueno, va a pasar uno por uno allá, ahí, chécalo, en cruz lo va a hacer uno, aquí ya se está prendiendo. Sí, sí, va a estar un poco difícil porque el viento, pues. Y ya no se está prendiendo, no se está prendiendo, pero ya ve, no se está prendiendo. Pero ya en Yocmama Un las macos Nacha Nacha 1 Nacha 2 Rocío, Achilo Jairo Lázaro, no Capito Marcos, aquí estamos de nuevo Venimos aquí Con mucho amor y mucho respeto Vamos a ofrecer a un Padre Nuestro Y un Ave María Por el descanso eterno del Señor Marcos Arias Arias, que es mi papá Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado, líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia Y de su muerte, amén En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Vamos a estar por un momento Aquí acompañándote Salve María, llena eres de gracia Y de su muerte, amén Salve María, llena eres de gracia Sí, como se... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se ve hermoso Se ve hermoso Llegamos con el segundo Visita del panteón Aquí tenemos enterrado A nuestros abuelos Abuelas Hermanas Aquí fue enterrado Y este panteón Prácticamente fue el primero Pero como ven Se llenó Y claro que Donde fuimos primero Ya quedó Como el segundo panteón Nuevo Y este Aquí visitando Todos nuestros familiares Que se Nos adelantó Al parecer La mayoría ya estuvo A prender la velita Y pues aquí nosotros Estamos ya Aunque sí No nos dejó el mosquito Pero aquí no Estuvimos por un rato Acompañando a nuestros familiares Este Muchos de nuestros familiares Por ejemplo Mis hermanas Mis hermanos No tuvieron Una tumba Así como estas De material Sino que fueron Enterrados así En el suelo Y como decía mi mamá Aquel tiempo Solamente Las cruces Se hacían De madera Y pues obviamente Y pues obviamente Con el tiempo Se fue Borrando Y claro que Los que venían ya A enterrar a sus difuntos El de nosotros Se fue Desapareciendo Solo mamá Recuerda que En donde estamos Prendiendo la vela Ahí enterró A sus A sus A sus bebés A sus hijos Hijas Que efectivamente Ellos Se nos Se nos Adelantó Uno a la edad De un año Otro de seis meses De dos meses Eran muy pequeños Tres de mis Hermanos Bueno Eran uno Mi hermano mayor Mi hermana mayor Y Mi hermanito El menor Y claro que Aquí estamos Con las Velitas Prendidas Todo se ve Muy diferente Tratamos de no Pasar encima De las tumbas Porque Dicen El cuento Que no es bueno De estar Pasando encima Porque Así ellos Se molestan Y dice Que en la noche Llegan a jalar Los pies Y claro Uno Eso tiene miedo Uno no sabe A lo mejor Sea cierto A lo mejor no Pero Tratamos De no hacerlo Pero hay momentos Que se Que se pone Difícil para pasar Pues trata De pasar encima Pero Siempre y cuando Pedirle perdón Y muchas Y muchas De la gente Vienen a limpiar En la tumba Otros vienen A pintar Otros vienen A decorar Otros traen Flores Otros solamente Velitas Como ven Como ven La costumbre De aquí Solamente La mayoría Trae las Velitas Y Porque aquí Porque aquí Casi no se Da Las flores Pero si Hay donde Comprar Y los que Vienen de allá Los traen Donde les queda Cerca para Comprar Los traen Y les traen A sus Difuntos Bueno Nos pasamos A retirar Vamos al Siguiente Panteón A visitar El amigo De mi esposo Sale No sé Qué bonita es Ay Alguien conocido Aquí Yo creo Que La entrada Reciente Pero Vamos a ver Cómo Preguntar Cómo Preguntar Cómo Que Preguntar Cómo 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 No me sueltes. En el trabajo de los hombres, presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Traemos a nuestra mente a nuestros bienes y juntos. Y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito seas por siempre, Señor. Señor mío y Dios mío, bendito seas por siempre, bendito seas por siempre, bendito seas por siempre, bendito seas por siempre. Señor mío y Dios mío, bendito seas por siempre, 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 bendito seas por siempre El último cuarto panteón que visitamos Aquí fue enterrado mi compadre Y venimos a visitarlo Y pues aquí estaban sus familiares Y pasamos a ver Y esta es la tumba Y este azul, esta Lleva años ya Que se nos adelantó Y fue uno de mis compañeros, amigos y cuñado Hasta compadre me dice Con este joven Porque se nos adelantó muy joven A la edad de 32 años Y claro que uno Queda como recuerdo Los bellos momentos Que se vivió con él Que se convivió con él Y no me queda más que decirle a todos ustedes Por llegar A ver este video Por llegar hasta el final Por acompañarme Conocer un poco De mi pueblo Los panteones de mi pueblo Así son Y como ven Las velitas Se ven como luciérnagas Y reflejan El brillo hasta el cielo Y pues nosotros Creemos que Nuestros fieles difuntos Vienen desde el día 1 Y se van El día 31 de noviembre A medianoche Pero cada quien Con su creencia Cada comunidad Cada pueblo Cada ciudad Tiene diferentes Creencias Y no me queda más Que agradecerles Por llegar al final Y nos vemos Al otro video Bye Adiós